La continuidad con el deporte, con el fútbol, visitamos el clásico de La Plata con público solamente local. En este caso de gimnasia sucedió el sábado, victoria pincha rata, sí. Del visitante fue por 2 a 0, gritaron prácticamente solos, dijo sí. Yo la verdad que se extrañaba la gente, pero con el grito de todo el plantel alcanzó, decía alguno de los jugadores como Enzo Pérez. Pero lo cierto es que el fútbol pudo más, un estadio único de La Plata absolutamente repleto de hinchas de gimnasia. Y la victoria fue del pincha, primero con la gata Fernández, fusilando al arquero. Un pincha rata que se está acomodando en el torneo local y también en la Copa Libertadores de América. Y va a llegar el segundo gol a través del penal de Enzo Pérez. Para lo que va a ser el 2 a 0, que quedaría en forma definitiva. Gimnasia, después de un gran golpe ante Olimpo, cayendo como local, no pudo recuperarse. Y cayó en este caso ante Estudiantes. Le había ganado a Colón de Santa Fe la fecha anterior. Pero no pudo continuar con la racha victoriosa. El pincha rata sigue allí sumergido en descenso directo promoción. Lo que le ocupa el equipo platense, el pincha rata, festeja.